¡Suscríbete al canal! En su mundo de fantasía, la reina Isabel II inició el iluminado en celebración de su jubileo desde el castillo de Windsor. Con solo apretar el globo representativo de la mancomunidad de naciones, una alfombra de luces pasó de Windsor al palacio de Buckingham para iluminar el árbol de árboles que forma la pieza central, y que no solo es el símbolo del legado duradero de la monarca británica, sino que también refleja específicamente su interés por los árboles en sí. Se dice que ha plantado más de 1.500 de ellos en todo el mundo en los últimos 70 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El palacio de Buckingham se iluminó con imágenes de la reina simbolizando cada década que ha ocupado en el trono, y los arqueros disparaban flechas a orillas del lago, encendiendo los fuegos artificiales. ¡Evidentemente ha sido un espectáculo de luces grande, impresionante y único, a la altura de lo que merece una monarca que cumple 70 años en el trono! La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?